El tema es la inseguridad. Ocurrió esto en el Gran Buenos Aires, en la zona sur, en Lomas de Zamora, en donde valieron un chofer en Esteban Echeverría y hay tres líneas que comenzaron una medida de fuerza. La víctima es un conductor de la línea 501 de 34 años que fue atocado por un delincuente que intentó asaltarlo disparándole en la mano. Los choferes paralizaron el servicio en la región.